Muy buenas amigas y amigos de la micropigmentación. Tenemos una novedad muy interesante. La Sion S, específica para micropigmentación. Es del fabricante Spectra y vamos a verla un poquito más de cerca. La Sion S, específica para micropigmentación. Bueno, vamos a ver qué incluye la Sion S. En principio, el empacaje está muy guay, la verdad, porque viene súper bien acabado. El empacaje viene con una forma de uso realmente de cómo hacer los pertenentes cambios. Son súper fáciles, los vamos a ver aquí ahora. Inicialmente la máquina, ahora mismo, inicialmente hay dos colores. Está el modelo rosa y el modelo gris. El anillo no cambia, pero solamente cambiaría la parte rosa y cambiaría en gris. La verdad es que la máquina es súper ergonómica, relativamente ligera. Sé que es muy silenciosa, que la vamos a escuchar ahora. El acabado en aluminio aeronáutico es increíble. El tema de salida de aguja, si ponemos la aguja, es increíble. La regulación del telescópico es espectacular realmente cómo funciona. Muy bueno. La salida de aguja podemos trabajar de dos maneras, ya que incluye... Hay dos opciones que caracteristican a este termógrafo y lo que caracteristican respecto a las demás. La primera es que podemos cambiar los recorridos. Si os fijáis aquí, viene una piecita que os explica además el manual cómo cambiarla y vienen todas las llaves pertinentes y demás para poder cambiar el recorrido. Aquí está. Esta piecita es para cambiar el recorrido. Está muy guay porque lo vamos a ver de cerca, si queréis, cómo se puede cambiar. Simplemente es soltar el hallecito y cambiamos esta piecita y cambiamos el recorrido. De 1,8 a 2,5, si no recuerdo mal. El sistema interno de engranajes es espectacular. El fabricante es americano. Esto se fabrica íntegramente en Estados Unidos. El motor es un motor volt de 6 vatios. Es un motor increíble. A nivel, han mejorado en velocidad sobre todo, en una mayor velocidad de lo normal. Y sobre todo, lo también súper guay que tiene esta máquina es que esto se podría meter en el autoclave. Se podría esterilizar siempre a ciclos cortos, bajitos y demás. No le metéis en un autoclave realmente como hacer un instrumental. Cosa importante de esta máquina. Esta máquina también lo que trae es un sistema, sobre todo, vamos a retrasar un poco. Podemos modificar el recorrido y podemos modificar, cosa que ningún otro demógrafo puede hacer realmente en el mercado hasta el momento, es modificar la dureza de golpeo. Se modifica aquí, simplemente en este giroscopio. De lo más blando a lo más duro. Vamos a enchufarla para que la escuchéis un poquito. Súper silenciosa. Pues aquí es donde modificamos. Aquí estoy viendo el golpeo que tenemos. Y aquí es donde modificamos la dureza de golpeo. Si queremos más suave o más duro. ¿Qué nos permite esto? Pues dependiendo, por ejemplo, si quiero hacer una línea, quiero un golpeo mucho más directo, más duro. Por ejemplo, que si quiero hacer un sombreado, por ejemplo, en labios, pues sí reduciría un poco el tema, por ejemplo, de dureza de golpeo. Cosa que ningún otro demógrafo del mercado nos permite. El cambio es súper sencillo. Fíjate, tan sencillo. Nos permite hacerlo hasta con la aguja puesta en un momento dado. Sacamos, modificamos la dureza de golpeo. Ya está. Tan sencillo como esto. Lo que tenemos realmente con el estereoscópico es esconder un poquito la aguja. Los recorridos, acordaos que el recorrido lo que tenemos es que el recorrido del mínimo al máximo tenemos 1,8 o 2,5 milímetros. Eso es lo que nos da los recorridos. Dependiendo de las técnicas que queramos hacer, es muy interesante. Sobre todo, también hay que tener en cuenta que trabaja con agujas compatibles con todo el mundo del tatuaje. Que todo el mundo de estos cartuchos viene del mundo del tatuaje. Vienen ahora mismo, lo bueno que tenemos con este tipo de agujas, es que todas están pasando un poco también a la micro. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esta marca, esa de Z. Pues que tienes agujas, por ejemplo, de 1, de 0,18, de 0,22, de 0,25, de 0,30, de 0,35, incluso de 0,40. Manum, por ejemplo, pequeñitas de 4 o 5 agujas, por ejemplo, en línea, que no vienen, por ejemplo, en las agujas convencionales. Y que luego también nos podemos aprovechar, también, de todas las agujas que hay para el mundo del tatuaje. Que puede ser, por ejemplo, una Manum 13, curvada, 0,30, lengua de gato, por ejemplo. Que lo increíble también son sus precios. También, este tipo de agujas, esta máquina, que es increíble, gasta con agujas súper económicas. Estas agujas, para que os hagáis una idea, esta aguja vale 1,05, ¿vale? No sé si a lo mejor las nuevas valen un poco más caras, o a lo mejor, no lo sé. Pero, en principio, estas agujas, las estándar, son muy económicas. Conexión RCA. La conexión RCA mola mucho porque tenemos, digamos, es estandarizada dentro del mundo del tatuaje en todas las rodativas. Prácticamente, el 90% de las rodativas trabajan con esta conexión. Por lo tanto, cualquier, por ejemplo, cable que hay es RCA en nuestra página web, ¿vale? Siempre que tengamos una fuente con jack, realmente, no va a tener ningún problema, ¿vale? Entonces, todas las fuentes compatibles dentro del mundo del tatuaje son compatibles con esta máquina, ¿vale? Todas. Un dermógrafo, por ejemplo, una fuente específica de un dermógrafo, habría que mirar si la conexión nos permite llegar hasta esto. Pero, bueno, en principio, siempre podéis llamar y preguntar qué dermógrafo tenéis, qué conexión tenéis, y ver si hay la posibilidad, realmente, de incluir esta máquina, por ejemplo, esta conexión de RCA, incluísla, perdón, a vuestra fuente, ¿vale? Pero, bueno, inicialmente, lo que les decía, súper silenciosa. ¿Ves? La salida de aguja ahora mismo es enorme, pero tan sencillo. Además, el giroscopio es... Queremos modificar, por ejemplo, hay una cosa que hay que tener cuidado. Cuando modificamos la dureza de golpeo, si dejamos un punto intermedio, nos puede pasar esto. A veces pasa, ¿no? Entre escalón y escalón. ¿Ves? Yo no recomendaría hacerlo en movimiento, ¿vale? Pero paramos, modificamos la dureza de golpeo. Tiene como unas, creo, ocho o nueve posiciones. Pero sí es cierto que si lo dejas en un sitio intermedio, puede sonar como así. Vale, eso significa que se ha quedado en un sitio intermedio. Simplemente es... ¡Clac! Y se ha quedado otra vez en su sitio. Vale, óptimo. Sion, la verdad, es que es una marca súper reconocida dentro del mundo del tubaje por máquinas rodativas. Lo que sí ha cambiado es que han hecho algo específico para micro. Ya sea por el voltaje, por ejemplo, más velocidad en el golpeo. Los voltajes recomendados para esta máquina, por ejemplo, vamos a verlo un poquito también, los voltajes recomendados. Ahora mismo estaríamos en 7. Para línea. Fíjate, ahora mismo estaríamos en 9 demasiado. Esto sería muchísimo. Tendría que... Nuestra mano tendría que ir a mucha velocidad realmente para poder adaptarnos realmente a estos voltajes. Lo bueno que todo lo que sea para menos siempre es favorable. Sobre todo, el GIF que da esa regulación de golpeo es increíble. Es increíble. Lo bueno que también os podéis tirar un poco a la piscina con nosotros también en el sentido que sabéis que tenéis 20 días. Si durante un par de tratamientos que dais, por ejemplo, veis que no os convence, no os termina de convencer por lo que sea, no os gusta, por lo que sea, no os gusta, sabéis que no devolvemos el dinero, pero sí lo cambiamos por cualquier otro artículo. ¿Vale? Tenemos una línea de crédito, ¿vale? Y puedes gastar todo lo que tú quieras. Sion es la marca del demógrafo, ¿vale? Está fabricado realmente por... Está hecho para artistas de la micropigmentación, ya que para el mundo del tatuaje hay otro modelo completamente diferente que se llama el Sion. Este es el Sion S, ¿vale? El fabricante realmente es Spectra o FK Iron, ¿vale? Y el modelo se llama Sion S. Esta máquina se ha fabricado realmente con los protocolos de fabricación que ha habido dentro del mundo de la micropigmentación, por supuesto, de esos artistas que han dado sus protocolos de gusto, ¿no? De la forma, por ejemplo, de los acabados realmente, en disminución, el poco peso, la vibración. Esta máquina puede trabajar horas y horas y horas de continuo. Todo lo que necesitéis podría trabajar sin ningún problema, 8 horas sin ningún problema de continuo. Esta pesada para sesiones de largo tiempo, ¿vale? O sea, puedes tirar 6 horas trabajando con la máquina sin ningún problema. Y luego necesita un pequeño mantenimiento que hemos visto antes, realmente, que es un poquito de lubricación y de grasa realmente aquí, ¿vale? No obstante, la máquina simplemente es esto. Se le pondría un poquito de grasa aquí. No viene incluida, pero nosotros la vendemos. Vendría con un sonrín también estas, ¿vale? Para el giroscopio. La máquina sería esto. El mantenimiento, el mantenimiento, como decíamos antes, simplemente un poquito de grasa, en rodamiento y un poquito de grasa ahí, justamente. Nosotros tenemos esos productos, los tenemos. Y nada, espero que os haya gustado. La sillón es muy fácil de montar, mirad. Y a currar. Tan sencillo como eso. Espero que os haya gustado el modelo Sion S y cualquier duda que consulte, ya sabéis. Siempre nos podéis contactar al teléfono, lo dejaremos aquí. Yo soy Raúl, el jefe de ventas. Me llaméis directamente. Cualquier duda, asesoramiento, precio de la máquina, debajo, ya sabéis, en la cajita de información, en observaciones, tenéis toda la información. Viene con sus múltiples garantías, tanto del fabricante por nuestra parte también, ¿vale? Te damos unas garantías del producto. Y nada, es algo a tener en cuenta por los costes realmente del inicio, pero si del mantenimiento, por ejemplo, hay que tener en cuenta esta máquina. También a recordar que tenéis un kit, que tenemos un kit Sion S que hemos hecho. Hemos creado un kit con esta máquina por si queréis cambiar de todos los materiales que queréis comprar de nuevo, por ejemplo, hacerla de cero. Que también lo dejaremos abajo en la cajita de información, en observaciones, también lo tenéis ahí, ¿vale? Y luego, si por otro lado, necesitáis cambiar algo del kit o lo que sea, ya nos llamáis, nos consultáis, ¿vale? Espero que os haya gustado esta review de Sion S. FK Iron Spectra. Gracias.